Música El maíz tiene vida a los granos Este es lo que da la color para la chicha más Y en cambio este es un poquito más duro Blanco, el maíz blanco me hace rosadito Ahí da otro color Es amarillo Actualmente estamos con un problema de la ley de semilla que nos va a afectar a nuestras comunidades, a nuestros pueblos Y sobre todo estas leyes no es el beneficio de nuestros pueblos sino es un beneficio para las grandes empresas transnacionales donde quieren apropiar y patentar nuestras semillas y nosotros hemos vivido de hace miles de años por herencia de nuestros abuelos Entonces tendríamos que estar comprando las semillas en la empresa la misma que no está garantizada a la forma de cultivo y tecnología de los pueblos indígenas Yo sembré todo sin químico No, compramos ni otra cosa De todo nos toca recoger Las habas tienen una potencial que tiene nitrógeno Este le ayuda a los dos Este también le ayuda a la tierra Nuestra semilla es acostumbrada a ganar nuestra tierra Por eso nosotros queremos nuestra formilla nativa de nuestros abuelitos antepasados Queremos que siga viviendo Sigamos viviendo Dos Eso es lo que yo pienso ¡Ay, qué tanto, marco, qué tanto! ¡Perdona! Siempre está el contacto con Pachamama como madre naturaleza y madre tierra Madre tierra Nos da alimentación Nos da la producción Nos da la salud Nos da la vida a nosotros Nos cuida Nos da plantas medicinales De cuidado de Pachamama somos familia Nosotros no necesitamos material económico Con tal que ustedes reconozcan Nuestra lucha Nuestra resistencia Por nuestra costumbre Por nuestra cultura Por nuestra idioma Por nuestra Pachamama Queremos usar el arte Para hacer como un plantón Permanente Para esas mujeres poderosas Inspiradoras La tierra acabando con el agua Con los mineros Con los hidroeléctricos Las semillas que quieren acabar De nuestros pueblos La soberanía de nuestro país Cuando acaba la semilla Acabarán los pueblos Y no tendrán que comer los gobiernos Los mineros ¡Suscríbete al canal!